María Fernanda, tengo que confesarte algo. ¡No puede ser! ¡Se lo va a decir! ¿Sí? Es que yo... ¡Ya, díselo! Yo... ¡No! ¿Qué pasa, Mona? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Estaba viendo mi telenovela Amores inconclusos y se fue la luz ¡Pues claro, Mona! ¡Mira estos recibos! ¡Están altísimos! Creo que es momento de hacer conciencia ¡Ay! ¡Pues hagamos conciencia todos juntos! ¡Porque nuestros invitados acaban de llegar! ¡Oh! ¡Es cierto, Mona! ¡Qué suerte! Pues entonces es momento de hablar sobre... ¡Energía! Para empezar esta increíble exposición Primero tenemos que saber Cómo funciona la energía en nuestra vida cotidiana Y la importancia de cuidar los recursos De la que ésta proviene La energía de un cuerpo o sistema Es la capacidad de éste para hacer un trabajo Efectuando tareas físicas ¡Ja, ja, ja! ¡Químicas! O de otro tipo Sobre un cuerpo o sistema Y para esto existen dos tipos de energía La energía cinética Y la energía potencial La energía cinética Es la capacidad de un objeto Para hacer trabajo Debido a su movimiento Como las llantas de un coche Que al girar Pueden transportarnos Y la energía potencial Que es la energía almacenada Y que está lista para usarse ¡Ja, ja! Como cuando desayunas delicioso ¡Mmm! Y estás listo para las actividades del día ¡Ay! 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 ¡Leonardo! Creo que tu energía se agotó ¡Ja! Eso pareciera, Mona Pero solo se degradó Y esto nos lleva a las cuatro propiedades básicas de la energía ¡Uno! ¡La energía se transforma! La energía no se crea Siempre existe Y no se destruye Solamente se transforma Por medio del pensamiento o voluntad De quien la maneja Como una lámpara En la que la energía eléctrica Se convierte En energía lumínica ¡Ja, ja! ¡Dos! ¡La energía se conserva! Es decir Que todo objeto Guarda la energía suficiente Para ser usada En cualquier momento ¡Ja, ja! Como unas zapatillas de ballet Que siempre están listas Para su gran actuación ¡Ja, ja! ¡Tres! ¡La energía se transfiere! Como cuando tienes un vaso de agua Y le colocas unos hielos Tienes dos tipos de energía térmica Y obtienes agua fresca ¡Ja, ja! ¡Cuatro! ¡La energía se degrada! Como al correr Que poco a poco La energía se va agotando ¡Ay, Leonardo! ¡Qué bueno saber Que la energía Nunca se va a acabar! Pues ni tanto, Mona Recuerda que la energía Que consumimos Viene de recursos No renovables Como El petróleo El gas natural La energía nuclear Y el carbón Que una vez que se agoten No podrán volver A ser utilizados ¡Ah, estamos perdidos! ¡Ja, ja, ja! Tranquila, Mona Pues también existen Los recursos renovables Como La energía solar La energía hidráulica La energía eólica Y biomasa Estas se obtienen De fuentes naturales Y no contaminan ¡Qué bueno es estar Informados, Leonardo! ¡Claro, Mona! Y saber que mi casa Es tu casa Me refiero al planeta Tierra Y es la única Para todos ¡Ay, Leonardo! Por eso es tan importante El conocimiento Para hacer conciencia Y hacer de este Un mundo mejor ¡Así es! Ahora que nuestros amigos Conocen estos conceptos Será mucho más sencillo Adentrarse En esta maravillosa exposición Donde podrán Obtener información Sobre la naturaleza De la energía Las diversas formas En que se manifiesta Su transformación Y su uso A través de la historia Pues no perdamos tiempo Y dejemos que nuestros invitados Descubran por su propia cuenta Sean bienvenidos A la exposición ¡Energía! Y no se les olvide que ¡La ciencia! ¡La hacemos todos! ¡Ay, yo me voy corriendo Hace vez que hay Hay un experimento Aquí bien bonito ¡Papá!